...tiene que ver con la inasistencia en la educación parvularia. Según datos del gobierno, los casos de inasistencia grave, es decir, alumnos, alumnas, pequeñitos, que registraron menos del 85% de asistencia, casi se duplicó durante un año normal, se compara con el año pasado. De esta forma, durante el primer semestre de este año, el 64% de los niños de prekínder y kinder registraron inasistencia grave. Para profundizar en el tema, nos acompaña María Isabel Díaz, subsecretaria de Educación Parvularia. Subsecretaria, bienvenida a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias aquí por la invitación. Sí, subsecretaria, debe ser de los temas, si no más importantes, en la etapa más edificante de cuántas niñas y niños en nuestro país. Lo primero, ¿qué se entiende acá? Porque estaba viendo los números. Aquí se está midiendo, subsecretaria, prekínder, kinder, también jardines infantiles, ambos, para tener una idea más o menos de qué es lo que se midió acá. No, las cifras que estamos entregando ahí, tenemos otros reportes también, pero están centradas especialmente en prekínder y kinder, que son los niños y niñas que están asistiendo a los establecimientos, sí. Ya, subsecretaria. Los jardines infantiles también están bajos igual, muy preocupantes también, pero nos hemos concentrado en prekínder y kinder. Ya, vamos por parte de subsecretaria. A ver, 64% de inasistencia grave, estamos hablando de dos de cada tres niños o niñas. Si se compara, por ejemplo, con la educación básica, que llega a un 37%, la educación media un 33%, ¿por qué es tan alta en la educación preescolar la inasistencia grave? Bueno, hay dos, es multifactorial el comportamiento acá, pero evidentemente lo que nosotros hemos rastreado y monitoreado es que existe una preocupación de las familias por la salud de los niños y niñas. Y el segundo factor es que los niños y niñas de esos tramos etarios se están contagiando porque les falta una memoria inmunológica. Yo no sé si en las mismas familias nuestras nos ha pasado que hay un niño que se va resfriando, va pasando por distintos tipos de virus y va fortaleciéndose finalmente, pero la falta de memoria inmunológica está dejando un rastro de inasistencia también. Y por otro lado, uno diría, hay ciertas comodidades de no llevar a los niños regularmente también a los establecimientos. Entonces tenemos que reunir todos esos factores. Esto es un comportamiento también a nivel internacional. O sea, no solamente se da en Chile este tipo de inasistencia, que es de orden más crónica. Y por eso tenemos que actuar desde una mirada bastante integral. Y desde el Ministerio de Educación nosotros hemos levantado estos antecedentes, los hemos entregado a los sostenedores, estamos dándolos a conocer a las familias y ahora lo que tenemos que hacer es un conjunto de acciones que ya estamos echando a andar. Situaciones como esta pueden cambiar, por ejemplo, su secretaria, con un tema que fue polémico el año pasado, a principios de este año, que fue el rechazo al final de decretar como obligatorio el Kinder, una propuesta del exministro Figueroa que generó mucha división, obviamente lo propuso el gobierno del presidente Piñera, al final no tuvo suerte, buena parte de quienes hoy día son gobiernos se opusieron a esa medida, hay diferentes razones, mucho más de fondo. ¿Eso puede cambiar el escenario respecto a lo que estamos viendo ahora, por ejemplo, decretar como obligatorio el Kinder para cambiar estos números? Mire, eso habría que estudiarlo, pero lo que pasa es que en Chile prácticamente el Kinder es universal, es decir, lo que teníamos de matrícula y asistencia estaba bastante universalizado. El impacto que ha tenido la pandemia, las consecuencias que ha generado es la inasistencia, pero no solamente pre-kinder y kinder, sino que también en primer y segundo año básico, porque los antecedentes, si uno aplica un Zoom específicamente para estos grupos etarios más chiquititos, 5, 6, 6, 7, 7, 8, es baja la asistencia. Subsecretaria, en ese punto, si hacemos el Zoom, solamente un punto, subsecretaria, yo les comentaba al principio, educación básica, un 37% promedio, pero si hacemos el Zoom a primer y segundo básico, es muchísimo más alto. Es más alto, exacto. Entonces, mientras más pequeños son, más vulnerabilidad en la asistencia hay. Y eso es un factor que nosotros tenemos que ir trabajando. Y para eso tenemos varios planes. Uno, una campaña comunicacional. Nosotros tenemos que reencantar a las familias, entusiasmarlas, de que los puedan llevar permanentemente, porque tenemos que insistir de que la asistencia permanente genera impacto en los aprendizajes. La presencialidad genera un impacto positivo. Los niños que no están asistiendo están perdiendo oportunidades de aprendizaje y desarrollo. Todo eso nosotros tenemos que transmitirlo con mucha fuerza, quienes además somos especialistas en el área, ¿no? Sí. Y por otro lado, esta es una campaña comunicacional que también toca a los sostenedores, a los equipos pedagógicos, a los directivos. Es decir, todos, una especie de triada, tenemos que ponernos en acción para poder fortalecer la regularidad de esta asistencia, que a mi juicio, yo soy educadora también, yo creo que efectivamente vamos a tener un incremento por la primavera, ¿no? Va a haber un cambio estacional y eso va a animar y va a entusiasmar. Pero en las salas y en las aulas, nosotros tenemos que tener un tipo de respuesta diversificada frente a un tipo de comportamiento y una asistencia. Y ahí tenemos que tener ajustes en los horarios, flexibilidad, por ejemplo, en los horarios. Tener otro tipo de actividades donde los niños sientan que tienen logros de aprendizaje inmediatos. Eso es una técnica y una estrategia pedagógica que hace sentir de que los niños al ir a las aulas, estar participando de un proyecto educativo, un proceso pedagógico, vea inmediatamente que tiene un retorno positivo esta asistencia. Y eso lo ven los niños, niñas y también las familias. ¿Su secretaria? A ver, yo recuerdo hace por lo menos un mes, conversamos acá en este mismo espacio con un experto de la Universidad de Chile, Juan Pablo Valenzuela, que hablaba, él apuntaba a la baja presencialidad, pero en cursos de más arriba. Pero voy a un punto y quiero preguntarle si es que se replica sobre todo de los apoderados o adultos responsables de estos niños y niñas. Él decía que hay poca noción o conciencia de lo que significa la pérdida de aprendizaje en los alumnos de parte de los padres. Que los niños no estén un mes, dos meses, tres meses, tiene un tremendo efecto en los aprendizajes de los niños y niñas adolescentes. En ese caso conversamos. ¿Hay conciencia de parte de los papás o adultos responsables del daño que significa para los niños y niñas pequeñitos, sobre todo en esta etapa que estamos hablando preescolar, del daño que se provoca por la falta de aprendizaje? Mi impresión es que todavía no, porque todavía tenemos que seguir comunicando toda la evidencia que hay detrás respecto a la importancia que tiene la educación inicial en los primeros años. Los mil primeros días y después de los cinco o seis años también tienen una incidencia enorme en el aprendizaje y sobre todo en la regularidad y en la presencialidad. Hemos tenido comportamiento que nos hemos encontrado, ¿no es cierto?, y hay preocupaciones a nivel también de la comunidad científica respecto a la adicción y a la cierta dependencia de las pantallas. Entonces hay familias que piensan que reemplazando pantalla y presencialidad uno podría aminorar brechas de aprendizaje. Pero en esta etapa no, porque tenemos que tener interacciones pedagógicas que son las que van animando. Lo sensorial en esta etapa es básico, lo concreto, verlo, tocarlo, ¿no? Tocarlo, verlo, estar en contacto, socializar, y logramos mayor autonomía, independencia, vocabulario, estructuras oracionales, todo lo que tiene que ir con el movimiento. Tiene un impacto en distintas áreas del aprendizaje. Entonces la asistencia permanente es la única forma de garantizar este impacto positivo que tiene. Y yo diría que falta más validación, de que este es un campo pedagógico que tiene incidencia en estos aprendizajes en el presente y en el futuro. Porque no solamente hay que pensar que esto les va a servir para el futuro, sino que también van consolidando sus aprendizajes, los van perfeccionando, y la única forma de lograrlos es que vayan asistiendo regularmente. Subsecretaria, siempre se han relevado en las discusiones, sobre todo estos últimos dos años, la importancia de la labor docente. Pero quiero ir a la educación parvularia. ¿Existe conciencia en Chile de la importancia de la educación parvularia? Que es un fenómeno, siento, que no ha sido estudiado lo suficiente en nuestro país. Sí, yo creo que efectivamente quienes hoy día estamos en estos cargos tenemos la responsabilidad de ir legitimando y validando la educación parvularia. Piensa usted que todos los equipos pedagógicos de la educación parvularia son profesionales, estudian en las universidades, tienen carrera docente, están perfeccionándose, están acompañadas de equipos también técnicos que se han ido perfeccionando. Tienen mucho acceso a capacitación, a formación continua. Hay una dotación de jardines infantiles en las salas, también una dotación adecuada que hoy día hemos ido incrementando. Y lo más importante es que la educación parvularia hoy día está exigiendo que los jardines infantiles estén certificados para funcionar como establecimiento educacional. Y eso implica que en la medida que nosotros podamos difundir que no son guarderías, sino que son establecimientos educacionales donde hay programas educativos, proyectos, donde hay ambientes de aprendizaje, recursos pedagógicos. Es decir, es toda una estructura pedagógica que hace que hay una preocupación por los niños y niñas y por sus aprendizajes. Eso es una tarea, tarea país, diría yo, porque además en Chile tenemos enormes avances, bastantes acuerdos transversales en esta área. Y lo que solicitamos ahí es que vayamos juntos validando estas propuestas educativas que parten en la primera infancia. Subsecretario, le vuelvo a citar un estudio que yo le mencionaba antes, que lo hizo la Católica con la Chile respecto a la ausencia en alumnos de más alto grado, de educación básica y también secundaria. Lo que decía este experto que yo le mencionaba antes, que me llamó mucho la atención, él decía que la falta o la pérdida de aprendizajes es transversal, de acuerdo a lo socioeconómico. Claro, en algunos sectores más, menos, pero es muy parecido y las pérdidas son bien similares. En el caso de la educación parvularia, afecta mucho más a los estratos más vulnerables o también es transversal, le pega a todos muy fuerte. A todos les pega muy fuerte. Ahora, siempre tiene incidencia en aquellas familias más vulnerables porque tienen menos repertorio, ¿no es cierto?, y condiciones de poder tener una atención más integral. Pero es transversal y sobre todo porque en esta etapa las brechas de aprendizaje, nosotros tenemos ya detectado que hay una descendencia de ciertos aprendizajes, especialmente en lenguaje y todo lo que tiene que ver con la autonomía de los niños y niñas. Entonces, ahí sí que hay un reporte, porque son informaciones de mediciones de impacto de aprendizaje, donde ahí sí tenemos un mismo tipo de comportamiento. Aprendizaje descendido en lenguaje y en todo lo que tiene que ver con la autonomía. Y por otro lado, hay una preocupación que yo también quisiera comentarla, es que los niños han estado, como decíamos, más tranquilos, más sedentarios, más apegados a las pantallas y ha tenido también una incidencia en la obesidad y en el sobrepeso. Entonces, nuestra oferta de educación es integral. Los niños aprenden a ser más autónomos, insisto, más independientes, ejercen la ciudadanía desde muy chiquititos, tienen incidencia también en todo lo que es las prácticas lúdicas, de juego, de moverse, todo lo que tiene que ver con la expresión artística. Tienen una ganancia enorme en la formación integral. Y por eso nosotros estamos haciendo este llamado a las familias que vayan, los lleven regularmente, que vayan cumpliendo los horarios y que nos acompañen en este proceso, porque este es un proceso que es de un trabajo conjunto. Subsecretaria, ¿qué tipo de faltas de aprendizaje, cómo se puede graficar para quienes nos están viendo en la casa? Por ejemplo, el manejo de palabras de los niños y niñas, cómo toman la tijera para cortar. Uno maneja bien y tengo niños de la edad, entonces uno lo sabe en la memoria cuáles son los procesos y obviamente se va notando que hay... Pero ¿esas son las cosas que se van notando, la falta de aprendizaje en cosas como de ese estilo? Claro, en lo bien cotidiano, ¿no? El incremento del vocabulario, hay baja de vocabulario. En la estructuración de oraciones, todo eso se aprende en el jardín infantil y se aprende también en los niveles de transición. Tomar el lápiz, todo lo que tiene que ver con el pensamiento creativo, todo lo que tiene que ver con la motricidad gruesa. Bueno, son muchísimos los aspectos que están considerados en una práctica pedagógica que es sistemática. Y por otro lado, tenemos que tener en cuenta que los niños tienen comportamiento de ciertas desregulaciones emocionales y eso tiene que ser abordado en el establecimiento de manera que aprendan a tener tolerancia a la frustración, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la empatía, a respetar turnos, a pensar con los otros, a expresar las emociones, los sentimientos y para eso los equipos pedagógicos están preparados, están realizando distintos tipos de experiencias pedagógicas que aborden integralmente. Hoy día, más que nunca, ¿no es cierto?, se están integrando todo lo que son las emociones y los sentimientos en los procesos de aprendizaje. Queremos niños felices, seguros, que tengan propuestas también de juegos, que puedan alternar distintas experiencias durante el día y que sean capaces también, insisto, de poder estar compartiendo, colaborando. Hay distintos tipos de metodología. La riqueza de la metodología en educación parvularia, educación inicial, está traspasando también hacia los otros niveles de enseñanza en el primer y segundo año básico. Y ahí estamos hablando de procesos de articulación. ¿Su secretaria? A ver, una pregunta muy franca. A ver, un niño, por ejemplo, una niña que está en kinder, que seguramente el año pasado en prekinder también tuvo buena parte del año suspendido. Ni hablar el 2020, cuando ese niño sí tuvo la suerte, por ejemplo, de ir a un jardín infantil, prácticamente no hubo clases. Tres años, lo hemos estado conversando todos estos minutos, donde se edifica buena parte de la suerte de muchas niñas y niños, no solamente en Chile, en el mundo. ¿Se puede recuperar ese tiempo perdido? Porque esta etapa es quizás de las más importantes, si no la más. ¿Se puede recuperar eso perdido? Sí, se recupera. Los niños son muy resilientes, pero siempre detrás de un buen proyecto pedagógico, con una buena pedagogía detrás. El proceso va a ser más lento, pero se recupera. Y eso es lo maravilloso de la plasticidad cerebral que tienen los niños y niñas. Pero se va a recuperar en la medida en que los procesos pedagógicos sean sistemáticos y permanentes. Es decir, si van toda la semana, el retorno en el plano pedagógico tiene una incidencia enorme en su proceso de aprendizaje y desarrollo. Por lo tanto, ese es mi llamado y el llamado que hacemos desde las autoridades acá del Ministerio de Educación, junto con todos quienes ejercen los sostenedores, los directivos, los equipos pedagógicos, porque es la única forma de poder lograr y comprometerse a superar aquellas brechas de aprendizaje que se podrían haber presentado durante la pandemia. Ahora, el encierro provocó también otro tipo de dificultades que son estas, por ejemplo, situaciones de desregulaciones emocionales donde los niños requieren un mayor trabajo en sus emociones, en sus vínculos, y la única forma de hacerlo, insisto, es hacer una asistencia regular. Y por otro lado, nosotros hemos ido también incorporando otro tipo de estrategias, generando más tiempo para poder hacer experiencias más activas, porque no podemos tener a los niños todo el día sentados con lápiz y papel y con textos, rellenando ciertos libros y cuadernos. Tenemos que hacer que el aprendizaje sea mucho más lúdico, con mayores prácticas pedagógicas, donde los niños puedan, insisto, interactuar, jugar, disfrutar con otro tipo de materiales, es decir, vuelve una pedagogía mucho más lúdica. Un último punto, se nos va el tiempo, subsecretaria. A ver, estaba revisando los números de matrículas en esta etapa, el 2019, 804 mil niños niñas en nuestro país. El 2021, obviamente, cae a 713 mil. Este año se recupera un poquito, 727 mil, pero todavía estamos muy debajo respecto a lo que fue el año 2019, casi 80 mil niños menos, o un 10% menos. ¿A qué se debe esto? ¿Esto es netamente un tema sanitario? Es un tema sanitario, es un tema, insisto, de la desconfianza, del temor que presentan las familias. Y yo estoy segura que eso se va a ir recuperando. Nuestros parámetros son comparativos con el 2019, y estoy segura de que en la medida en que vayamos recuperando, que tengan su cuadro de vacunación completo, que vayan descubriendo que asistir al jardín infantil de kinder y kinder también tiene un retorno en su aprendizaje, eso lo vamos a ir recuperando, porque Chile, en general, el pre-kinder y kinder ha tenido una muy buena matrícula, prácticamente está universalizado, y eso es un tremendo orgullo para el país. Pero lo que tenemos que recuperar es tanto ahora matrícula, pero también la asistencia regular, porque ahí sí que tenemos un déficit importante, y no vamos a tener impacto en el mejor aprendizaje si esto no se recupera. Así que hago un llamado hoy a las familias a comprometerse, responsabilizarse, reencantarse, y que insistan que vayan... Eso depende de los adultos, de los cuidadores, no de los niños y niñas. Esto va a depender de hacer esta triada donde nos tenemos que comprometer todos a buscar distintos tipos de estrategias. Los sistemas educativos se ven interpelados hoy día a tener otro tipo y otro repertorio metodológico, porque son situaciones en que no estábamos todos preparados para responder a estos nuevos requerimientos. María Isabel Díaz, subsecretaria de Educación Parvular, le agradecemos este espacio, este diálogo, qué tema más importante, subsecretaria, que los niños, niñas, los pequeñitos en esa etapa tan edificante. Muchas gracias por este espacio con Canal 24 Horas. Muchas, muchas gracias a ustedes también. Chau, chau. Hasta luego.